Hola, soy Benjamín y hoy te explico por qué debes mantener una reserva de dinero en efectivo. La idea de que los individuos deban mantener reservas de dinero, al igual que los gobiernos, se basa en varios principios económicos y financieros. El bufete jurídico Caperasso y Partners atiende, siempre más a menudo, casos de cuentas bloqueadas en bancos e instituciones financieras en un sinnúmero de países. El efectivo es la forma más líquida de activo y puede ser usado inmediatamente para hacer frente a gastos de emergencia. Una reserva de efectivo es una parte fundamental de una planificación financiera sólida. Proporciona un colchón contra la variabilidad de ingresos y gastos, permitiendo una gestión financiera más estable y permite hacerles frente a las emergencias. Otros riesgos a mantener todo tu dinero en bancos o instituciones financieras son los sistémicos. Existen eventos, como las crisis financieras, donde muchos bancos pueden enfrentar problemas simultáneamente. En estos casos, incluso si tu banco no está en problemas, la falta de confianza en el sistema financiero puede hacer que las personas quieran retirar su dinero, lo que lleva a una corrida bancaria y eventualmente al cierre temporal de los bancos. Además, un banco puede ser intervenido por investigaciones sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y recuperar tu dinero puede tardar mucho. También hay que tener en cuenta que, todos los bancos y empresas financieras en línea, están a riesgo de ataques cibernéticos. Sin contar que, en países con inestabilidad política o crisis económica severas, los bancos pueden ser nacionalizados, los fondos pueden ser confiscados o se pueden imponer controles de capital que limiten la cantidad de dinero que se puede retirar o transferir al extranjero. En tiempos de crisis económica, algunos países han impuesto restricciones sobre cuánto dinero puede ser retirado de las cuentas bancarias o transferido al extranjero para evitar corridas bancarias o la fuga de capitales. Luego hay que pensar en eventuales riesgos personales. Si un individuo o empresa tiene deudas pendientes o es objeto de un juicio, es posible que un tribunal ordene el embargo de fondos en los bancos e instituciones financieras. Esto está pasando siempre más a menudo, especialmente con la implementación de leyes como FACA, por las cuales los bancos e instituciones financieras deben informar sobre las cuentas para asegurar el cumplimiento fiscal. No proporcionar la información requerida o no cumplir con las obligaciones fiscales puede llevar a sanciones o bloqueos de la cuenta. Además, en muchos países, las cuentas bancarias pueden ser bloqueadas temporalmente si hay sospechas de actividades ilícitas. A menudo, este bloqueo se realiza mientras se lleva a cabo una investigación y si tienes todo tu dinero secuestrado, no podrás cubrir tus gastos o pagar a un abogado. Por último, hay que cubrirse por eventuales errores y bloques administrativos. Estos pueden ser relacionados a desacuerdos sobre la titularidad de la cuenta, falta de documentación requerida por un banco o institución financiera, o discrepancias en la documentación. Todos estos hechos pueden llevar a bloqueos temporales de tus cuentas. Aunque estos problemas suelen resolverse, pueden ser una fuente de estrés y causar inconvenientes si no tienes tu reserva de billetes. Así que mi consejo es guardar dinero en efectivo para cubrir, por lo menos, dos años de vida. También, puedes integrar con oro, diamantes y criptomonedas. Graba en tu mente estas palabras de Benjamín, el dinero bajo el colchón siempre está disponible. ¡Gracias!